Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Somos el equipo de Panorama Informativo. Comenzamos a transitar 60 minutos de información con los hechos más importantes de nuestra localidad y de la provincia de Misiones. Estos son los títulos del día. Bandera oficial de Monte Carlo. El profesor Fernando Perini presentó un proyecto al Consejo Deliberante para crear un concurso en busca de la bandera oficial para nuestra localidad. El proyecto consiste en la creación de una bandera como emblema de nuestra ciudad que nos represente en todos los eventos culturales, sociales, deportivos y que esté presente e izada. Las escuelas... La idea es un llamado a concurso para las personas que quieran participar de todas las edades, básicamente desde los 12 años en adelante. Reclamo de vecinos por los eucaliptus. El concejal Luis Grín adelantó que a través de un proyecto de comunicación solicitó al Ejecutivo analice el caso puntual de los vecinos domiciliados en el barrio San Lorenzo que reclaman el apeo de los árboles eucaliptus. Ubicados muy próximos a sus viviendas, se analiza la intervención de un agrimensor como vía de solución. Ver que se realice el amosconamiento, se determine cuál es la jurisdicción de la vía pública y bueno, si es vía pública, ya el Ejecutivo lo puede hacer por ejecución propia. Prohibir es complicado. El Consejo Deliberante trató el proyecto aprobado en comisión denominado Pirotecnia Cero, pero se resolvió que determinar la prohibición del uso de pirotecnia sería una medida extrema. En paralelo, pretenden realizar una campaña de difusión mediática para concientizar a la comunidad sobre la peligrosidad del uso de pirotecnia tanto en seres humanos como para los animales. Es una necesidad justamente de concientizar a la población del no uso de la pirotecnia y el cuidado responsable de las mascotas que en ese trabajo vamos a estar organizando justamente algunas campañas. El Globo necesita apoyo. En el marco de la Liga de Fútbol del Dorado que tiene como representante al Club Huracán que este fin de semana vuelve a ser local ante 9 de julio, el dirigente Hilarion Benítez manifestó la necesidad de que el público acompañe a los jugadores y al club para poder continuar en esta competencia. El alto costo de la organización es el principal problema para sostener al club en el torneo. Estamos necesitando, no es fácil sostener las actividades del club y creo que cada entrada que se paga debe considerarse como un granito de arena para sostenerlo. Celulares en la escuela. Prohibir celulares. La nueva propuesta para mejorar el rendimiento escolar. Un estudio reciente detectó un repunte en las notas de los alumnos que no pueden usar sus smartphones en clases. ¿Es prohibirlos la solución? En esta edición de Panorama Informativo le contamos acerca de lo que dicen los especialistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!